Al volver a mi casa Sentir que se puede armar En esta tempestad de hoy Yo te doy lo que tengo Mi cielo, mi infierno igual Se cruzan, si esperabas Puedo no dar la ilusión Se acordaron de mí los dioses Y dejaron que yo comprenda Una nueva entrada interna de mi amor Se acordaron de mí los dioses Y dejaron que yo me atienda En la tienda de melena y corazón Al volver a la plaza Sentir que se puede más En esta soledad de hoy Hoy yo te doy lo que invento Tu fuego, mi trueno y más Siempre hay más Siempre hay más Si encontrás El lugar En esta soledad de mi amor En esta soledad de mi amor Se acordaron de mí los dioses Y dejaron que yo comprenda Una nueva entrada interna de mi amor Se acordaron de mí los dioses Se acordaron de mí los dioses Si encontrándome, mi amor No se acordaron de mí sus No se acordaron de mí los dioses No se acordaron de mí los dioses Desde la infancia traigo un motivo, una bandera ronca Una piragua que en el bolsillo del horizonte flota Pero a veces no sé Pero a veces no sé Desde el inicio de la distancia una maceta rota Una fragancia, un refusilo, una caverna y otra Pero a veces no sé Pero a veces no sé Pero a veces no sé Donde te arrastre el río Sobre los días que no descansan, techo de antena y hojas Una fragancia dentro del vidrio, una materia roja Pero a veces no sé Pero a veces no sé Es que a veces no sé Como te atrapa el río Quiero saber Que no sea tarde mi amor Quiero volver Cuando me alcance el amor Desde la infancia traigo un motivo, una bandera ronca Una piragua que en el bolsillo del horizonte flota Pero a veces no sé Pero a veces no sé Pero a veces no sé Pero a veces no ves Donde te arrastre el río Donde te arrastre el río Quiere el río Quiere el sabio saber Quiere el rico tener Quiere el viento a arrastrar Las cenizas hacia el mar En el día salir, en la noche caer Me pregunto, ¿quién va por las sombras y doblar? Y aunque no lo diga, soy yo el que no sabe qué hacer Tengo radios, los pies y las manos También me pregunto, ¿quién va por la vida sin actuar? Y aunque no lo quiera, soy yo el que ruega otra vez Una vida, una melodía, una vida más Una vida, una melodía, una vida más Quiere el sabio saber, quiere el rico También quiere el viejo, santear memoria sin final Y aunque no lo quiera, soy yo el que no sabe La que siempre traerá Una vida, una melodía, una vida más Una vida, una melodía, una vida más Una vida, una melodía, una vida más De nuevo el sabalón Tu cuerpo enloqueció La noche pide Salar esa llaga, cantar el amor en el roce Te tienes a valor Tu mente enloqueció La noche pide Seguir ese rastro perfume Que lleva a ese mismo lugar Donde están esas chicas Tomando un femenino Bailando Y el cuello Desprilla Porque Lo peor Ya pasó Ya pasó De nuevo el sabalón Tu gente enloqueció Tu gente enloqueció Destino Llevarte a mi cama Arreglarte Poder Poder Flotar Tu gente enloqueció Tu gente enloqueció Tu gente enloqueció Chau 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 En la boca Chau En la boca Es de nuevo 身 Será quedar en cuero para alargarse a nadar A lo mejor no tenga que forzarlo más Y un vuelo gris será como desesperar el alma Sabrás por qué te mira, mi sombra que te cuida Pero no puedo tocarte, no Es como un mar inmenso la noche que comienzo Y que me lleva de acá Y un vuelo gris será como desesperar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!